Así es, muchas gracias y buenas noches. Según sus parientes, el oxiso recibía constantes amenazas del responsable de darle muerte de cinco disparos el mismo día de su cumpleaños. Ezequiel Ramírez nunca pensó que su cumpleaños número 26 sería a la misma vez el día que se despediría de este mundo, luego de que un vecino supuestamente por problemas apasionales acabara con su vida propinándole cinco disparos en la calle Amarilla del sector Laureña, en Santo Domingo Este. Él cumplía años, lo estaba celebrando, pero era hace como dos años que debía tener un percance con un vecino por allá que estaba medio celoso con la mujer y parece que se aprovechó ahora, porque él estaba celebrando su cumpleaños, recibió una llamada en el celular que él cargaba, se vio una nota de voz que tenía la muchacha con el que tuvo el problema con el muchacho. Una condenación porque uno no esperaba esto, un muchacho joven de 26 años, porque la juventud hoy en día, para qué quiere perderse hasta el tiempo. El joven Ezequiel ha dejado una familia y comunidad teñida de luto, misma comunidad que exige justicia para su verdugo, que en constantes ocasiones, según denuncian, amenazó de muerte al oxizo. Sus vecinos describen a la víctima como un joven ejemplar, que a su corta edad era una persona digna de admirar fruto de su trabajo. Yo estaba ya para acotarme, pero cuando oí algo de eso que pasó, abrí las puertas para ir, bueno, con las lágrimas, imagínense. Es una noticia que han consternado a todo el mundo, porque él era un muchacho muy sano. Nosotros nos conocimos desde pequeños, nos criamos juntos porque él vivía ahí al frente de nosotros. Y es una noticia que cayó muy fuerte, en verdad. Los moradores de la zona dicen sentirse atemorizados con el hecho. La Policía Nacional realiza las pesquisas correspondientes para apresar al responsable del hecho. Con esta información yo paso contigo al set de noticias. Gracias, Lindsay.